Es una gran motivación para la clase trabajadora del país. El presidente Santos demuestra que comienza a cumplir las promesas hechas en campaña reeleccionista. Es un gobierno de credibilidad, dicen dirigentes sindicales de la CUT regional Nariño. Nosotros desde la Central Unitaria de Trabajadores anhelamos que este proyecto inicialmente va a ser analizado, debatido en la Comisión Nacional Intersectorial y posteriormente llevarse al Congreso de la República para su debida expedición. Pero la CUT, ¿qué está haciendo para presionar? Porque de pronto en el Congreso puede decir que no. Sí, nosotros estamos en este momento recordando a los frentes de los trabajadores lo que implicó esta Ley 789. Recordarles que con la promulgación de esta ley en el año 2000, al inicio de los gobiernos del señor Uribe, con esta ley se modificó la jornada diurna, ampliándola hasta las 10 de la noche. Eso le quitó a muchos compañeros y compañeras trabajadoras que elaboraron después de las 6 de reclamar el derecho a un recargo de trabajo nocturno. Esta ley también disminuyó el recargo en jornadas dominicales y festivos, que estaba establecido en un 100%, lo redujo a un 75%. Esta ley también disminuyó en un 50% la tabla de indemnización por despidos de trabajadores sin justa causa. Esta ley también le quitó el carácter de laboral al contrato de aprendizaje. Nosotros creemos que de alguna manera desde la Central Unitaria de Trabajadores, los trabajadores de Colombia, de Nariño, recordemos todo lo que hemos perdido, compañero Roger. Hay una cuantía pues que se habla en billones, se considera según las analistas que los trabajadores hemos perdido alrededor de 9 billones que fueron a parar los bolsillos de los empleadores durante estos 12 años de promulgación de la ley. Las horas extras y dominicales las acabó el presidente Álvaro Uribe durante sus 8 años de gobierno, argumentando que se generaría más trabajo, cosa que nunca sucedió. Por el contrario, empobreció a la clase trabajadora y enriqueció más a los empresarios. Los sindicalistas ya preparan una gran movilización para reclamar sus derechos usurpados por el gobierno de Uribe Vélez. El señor Uribe pues se equivocó en sus planteamientos. Hoy en día tenemos cerca del 70% de los trabajadores en informalidad. Y nosotros, según las cifras que tenemos, hay alrededor de 1.400.000 trabajadoras y trabajadores que estarían de alguna manera expectantes porque son los más golpeados con esta represiva y regresiva ley que pues estamos ahora en un momento oportuno para que finalmente sea archivada. La movilización de los trabajadores colombianos reclamando las horas extras y dominicales se realizará en próximos días. La orden desde la Dirección Nacional de la CUT está dada. A nivel nacional tenemos ya la directriz, la orientación de hacer una gran movilización para que esta restauración de los derechos laborales y el archivo de la Ley 789 sea efectiva. ¿Cuándo se ha aprobado esa manifestación? Nosotros estamos obviamente como miembros y filiales de la Central Unitaria de Trabajadores. No ha definido el día de mañana hay un Comité Ejecutivo Nacional. En la próxima semana tenemos el VI Congreso de la CUT en donde en la parte laboral pues ese es uno de los temas que se tiene que abordar porque pues obviamente ya hay iniciativa del gobierno de que este derecho de las horas extras dominicales y festivos sea restablecido. Entonces en la agenda de trabajo compañero Roger le estaremos informando oportunamente y a la comunidad en general pues para que nos acompañe y seamos conscientes de que solo en este momento cuando el presidente tiene que cumplir ese compromiso pues obviamente es una oportunidad que no la dejamos a dejar pasar al señor Roger.